Si alguien pensaba que después de tres entregas, Spider-Man tenía poco que contar, estaba equivocado. El Hombre Araña regresa a la pantalla grande para descubrir su misterioso pasado, cuando Peter Parker era un niño. Con el sorprendente Hombre Araña, comienza una nueva etapa del superhéroe. Ahora con el rostro del joven Andrew Garfield, donde se enfrenta a nuevos retos y misterios al lado de la popular Emma Stone como su chica. Martin Sheen y Sally Field completan el reparto. En esta ocasión le toca al actor Rhys Iphan hacer el papel de villano, un personaje que se aprovecha de la confianza de Peter para crear una nueva especie que pondrá en peligro a la ciudad de Nueva York. La película llegará a los cines de América el próximo mes de julio, aspirando a ser el boom taquillero de este año. Y gracias al 3D, el espectador podrá experimentar lo que siente un Hombre Araña. Si quieres la verdad, Peter, ven a por ella.